Hemos vuelto de nuevo a la plaza, pero también hemos demostrado los pensionistas de Baracaldo que somos gente responsable y que anteponemos la salud ante todo. Cuando la situación en Baracaldo se ha dado de un contagio elevado en alerta roja y nos han pedido las autoridades y nos ha pedido la sociedad que de alguna forma seamos responsables y nos quedemos en casa, nos hemos quedado. De nuevo volvemos a la plaza ya que la situación nos permite poder estar al aire libre manteniendo la distancia de seguridad. Es importante porque nosotros el único altavoz que tenemos es la plaza. El único sitio donde podemos decir y expresar nuestras reivindicaciones es en esta plaza.